He he, no me voy a usar Oh no no Donde en barón Todas no están Me van a再tar Mamá mía Ya hoy yo estoy Ay no No voy a vomitar Tu madre Tú y meälltras Es mental Hoy puedes estar Ay y me vas a vomitar Mamá mía ¡A la escala está!